Hola Youtube, bienvenidos a nuestro canal, hoy estamos en otro video de Roblox Hoy vamos a estar jugando a un juego un poco mas facil de manejar Este juego me gusta, yo hago juegos de Roblox Me gusta, tipo, pero este juego es mi favorito es nada Tipo, porque es así Hoy vamos a estar jugando a este juego, quiero que dejen muchos, muchos likes Se jugó este juego, pero, tipo, no me gustó porque tardaba tanto el audio que no se usaba nada Así que bueno, vamos a poner un poco de música Acá están, a ver, no sé si se ve, pero voy a poner ahora mi cama Ok, vamos a empezar Estamos, no sé, ¿de qué creo que es una colusión? No sé lo que pasó, pasó un derrubo en bloques, casi se me cayó Pero creo que este nivel es que caen bloques A ver Ok, sobrevivimos Recién, recién puse el juego y recién puse a grabar Y ya gané, es algo crack Total, arro Y vamos Ahí está la lista Estamos en el supermercado Quiero que esté mi hermana acá jugando, pero no me sonro porque si no Unas personitas me comentan que detestan a la gente ¿Qué llamadas con sus hermanos? Entonces Es mi amiga Agustina o Valentina, no sé quién Pero no te metas con mis videos Esto es jodiendo Es jodiendo, no es brandar Es jodiendo ¿Qué quiero decir? A ver, vamos a subir por acá No sé lo que va a pasar, pero ojalá que sea tsunami Que todos se mueran Y que nosotros, que los que estamos arriba del tucho Seamos los únicos sobrevivientes No sé lo que Pero capaz que sea, no sé Un terremoto No sé Like si querés que haga el video Del tag del trap Y capaz que haga que mi hermana reaccione A estas canciones Mi hermana mayor Mi hermana reaccionó, tipo Esto es nuevo Y ella casi no sabe lo que es trap Realmente conoce algunas canciones Como la de Criticus Pero las demás no saben quién es O sea, capaz que la agarra a suena A ver, son las 11 y 14 Y capaz que suba el video hoy Porque hoy es viernes Si querés un saludo comentalo Quiero saludar a gente ¿Cuánto va a estar dando un video? ¿Cuánto va a estar dando un video? Esperen Va a estar dando tres Y hasta tengo Algo genial Mg si... La tengo con el Facebook Váen a subirme en Facebook Váen a subirme también en Instagram Que en la descripción me están apareciendo todos mis recesores para que vayan y me sigan y también estén en contacto conmigo ustedes igual cuando me mandan solicitar en Facebook a veces no se lo acepto porque son gente desconocida y yo que sé si son ustedes si son ustedes mandenme un mensaje diciendo que que son ustedes así los acepto y podemos hablar pueden salir en un video o algo así ok donde estamos ah me trae muchos recuerdos esto no puede ser mucho el video que subiera Roblox de que estaba jugando este juego pero me trae muchos recuerdos este supermercado no sé lo que es ah no nada que ver este no era pero había uno que acá tipo te ponías acá y hay un señor que yo me estaba pisando y todo eso muy bien ya terminé la canción y no sé que caso vamos a poner bonita tipo la canción más favorita que de reggaetón más favorita que escuché por primera vez ok a ver donde estamos que me quedé tipo ahí se dice que me pasó a ver vamos a poner mayores a ver no me está pasando nada no me está pasando nada entienden o sea nunca vi el cartelito que decía tsunami y me quedo en shock así que acá si arriba si arriba si arriba no o sea ya voy a perder miren como estoy perdiendo me quedo súper fácil me quedo súper fácil tú y mamá que volumen me quedo no me quedo nada me quedo Bajo el volumen porque si no no voy a poder escuchar, no sé si hablo o no sé si. Por las dudas no voy a subir arriba de todo si es una a mí porque me tomó de sorpresa eso. O sea, en ningún momento vi el carterito que dijo Tsunami o Inundafinada. A ver... Estoy súper emocionada. A ver... Si me quedaron trabadas, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Estoy súper emocionada porque la camarita esta, todo esto para grabar, ehm... Estirado no vi el carterito. Ok, ya subimos. Y a ver... Eh... Si... Pero yo pronuncio mal las cosas, no sé si lo estoy pronunciando bien o si lo estoy pronunciando mal. Pero no sé lo que es eso, pero igual por las dudas me quedo acá abajo. Capaz que debe ser un movimiento de piso, no sé, debe ser terremoto o no sé. A ver... Ah, fuego. Es fuego, así que tenemos que tener bastante cuidado de que, miren, no me bajo en esos pisos que hay, ehm... Fuego. Fuego. Pero igual, yo estoy arriba de todo, así que no me preocupo porque... O sea... Toda la gente se dice... ¡No, no, no! ¡Noooooooo! No sé... Nooo... Lo que hice, me tiré de un techo, o sea, me caí sin querer. No fue mi culpa, pero igual... Te voy a querer vivir... Ok, eh... Estoy... Veintiuno. Estoy con... eh... Curry, algo así... Que estamos los dos porque estamos con veintiuno... Cualquiera puede seguir, pero capaz que él, sea él o ella... A ver, que canción ponemos... Vamos a poner... Y... ¿Qué peor? Ok, va tardando 8... 9 9 minutos de video, está tardando súper bien Voy a tratar de hablar fuerte, pero voy a decir de volumen, porque me encanta esta música psíquica para que no hable Ahí está, así puedo hablar Eh... capaz que... porque siempre cuando... eh... toca esas... perdón cuando toca esas cosas para ir de colegio lo que pasa es que... hay tormenta creo que es tormenta, pero... es tormenta es tormenta oh bueno tuvimos suerte, porque si nos vamos nosotros a la ventana nos cae un rojo en la cabeza y nos parten pero en cambio si nos salimos de una ventana o de algo lo que pasa es que... a ver... ok, me apareció y me desapareció y ahora me apareció de vuelta así que me voy a la escalera porque lo único que hago es bajar todas las escaleras y me quedo de vuelta ok y... ok creo que vamos a sobrevivir así que... no sé el nombre que vi el que estaba arriba mío hace igual capaz que yo lo pase no sé en lo que estoy hablando pero o sea, eso me entiendo no sé cómo explicarles a ustedes se está rompiendo el colegio así que tengo que escapar tengo que escapar tengo que escapar para que no me muera a ver... a ver... ok a ver si me voy acá ¿qué? hay un... no sé... un... ¡uh! se está rompiendo el techo se está rompiendo el techo ok a ver... ¿dónde queda el baño? acá acá, el baño de las nenas acá no hay ninguna ventana ¿no? ¡no! se está rompiendo el techo del baño de las... de las nenas aquí no lo podemos... 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 las piernas adentro del agua es algo... que mal ok ¿what the fuck? bueno, pero por lo menos sobreviví capaz que la pasea a ver, quiero buscar a esa chica o ese chico eh... que estaba conmigo o sea que estaba por acá nooo me bajaron me bajaron ok vamos a seguir capaz que esa persona se fue me mató no, 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 mejor me pido por acá no, 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 no encuentro la persona que estaba en la lista que tenía 21 la pas que salió no sé no sé nada eh... a ver esto es ¿cómo se llama? oh, me caí porque... sí, me caí y me cae ya no sé lo que pasó estoy perdiendo la vida y me quedé dura y me caí y estoy muriendo así que tengo que salir súper rápido de esta casa embrujada no sé lo que sea creo que se está moviendo el piso a ver si se está moviendo el piso mientras me pongan un coso igual se mueve y me voy a caer así que mejor me quedo que se me mueva tranquila total igual no se va a mover hasta allá creo ok chicos lo que pasó es que cuando estaba jugando me caí o sea, les dije que no me iba a caer pero sí me caí o sea, es una venganza total es horrible pero ya que estamos voy a ir a la lista a fijarme a ver si estoy o no estoy desaparecí creo que no ok, pero pasé a uno que se llama Curri que tiene 21 así que si yo sobrevivo en esta soy una crack sobreviví no, no sobreviví o sea, les juro tipo al instante yo estaba ahí tentido no sé qué y tipo me caí no se puede ok chicos espero que les haya gustado mucho este video que se hagan divertido que su like si quieren otros videos de Roblox ya saben que a mí me encanta hacer estos videos me divierte y veo la camarita esta acá en vez de mirar acá así que bueno los amo muchísimo no se olviden de suscribirse si todavía no le hicieron unante a esta familia tan pequeña que estaba creciendo no se preocupen los quiero muchísimo no se olviden de suscribir pero tienen que apretar la campanita para que no se esperan ninguno me hicimos mañana sábado también va a haber otro video así que no se olviden de suscribirse no me hicieron no se olviden de suscribirse no me hicieron no se olviden de suscribirse